Cinco estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia sueñan con el futuro. Solo piensan en Hyperloop, el tren supersónico llamado a revolucionar el transporte. Son uno de los dos equipos universitarios españoles y uno de los 11 europeos, seleccionados en el concurso organizado por la empresa aeronáutica estadounidense SpaceX. Hyperloop es un concepto de diseño abierto en el que los aportes de la comunidad a través de este concurso pueden hacerlo realidad. Todo empezó en el mes de septiembre. Daniel Orient, graduado en Ingeniería Espacial y estudiante del Máster en Automática Industrial, escuchó a Elon Musk, propietario de SpaceX, asegurar que el nuevo tren que circulará a mil kilómetros por hora con energía limpia, los vuelos continentales, no tendrían sentido. Asustado por la posibilidad de no encontrar trabajo, pensó, renovarse o morir, y rápidamente se puso en contacto con Makersub PV, la asociación a la que pertenece. Cuando yo publiqué que el proyecto Hyperloop estaba en abierto y que había posibilidad de interactuar con la empresa y presentar nuestras ideas, y si alguien más está interesado, participan en un grupo para desarrollar una idea propia. Makersub PV es una asociación de estudiantes integrada en el programa Generación Espontánea de la Universitat Politècnica de València. Este programa está impulsado por el Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria de la UPV, para completar la formación universitaria con las competencias transversales. Así se ha formado un grupo muy ligado a actividades conectadas con retos actuales de la sociedad. Junto a Daniel Orient, Germán Torres, Ángel Benedito, David Pistoni y Juan Vicent, se pusieron manos a la obra para participar en el concurso. Consiguieron la carta de apoyo institucional que necesitaban para participar y seleccionaron a Vicente Dolls como tutor. Nos decantamos por Vicente por la cercanía y porque es experto en mecánica de fluidos, que es un tema muy relevante en el estudio del viaje dentro del tubo, dado que la única resistencia que tenemos es el poco aire que queda dentro. En la primera fase del concurso, la empresa pidió una propuesta abierta muy conceptual. Diez páginas con una gran cantidad de información les han dado el pase a la final. Su propuesta la están defendiendo estos días en la Universidad de Texas.